Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo te estoy saludando desde una de las calles que pertenecen a la colonia El León, aquí en el municipio de Atlixco. Y es que te comento que la delincuencia está todo lo que da el robo de cable, principalmente por esta zona donde estamos viendo. Bueno, se hace constante y es que los ciudadanos reclaman más vigilancia, principalmente por las noches, ya que esto ha incrementado en estos últimos días. Las principalmente han pasado o han transcurrido 15 días y es que, bueno, los ciudadanos ya están alarmados tras esta situación en donde también ellos presentan molestia ya que tienen que pagar el servicio de teléfono. El cual, bueno, por este robo, pues tienen que pagar y pues bien así no cuentan con el servicio. Esta es inconformidad y también pues hacen referencia a la seguridad que falta por esta zona. Bien, sabemos que aquí está la Escuela Primaria José María Morelos y también así piden mayor vigilancia. Y también, bueno, que se haga alguna conciencia sobre la banqueta porque, bueno, algunos estudiantes tienen que pasar sobre esta calle, la que estamos viendo en estas imágenes. Y, bueno, también es el peligro principalmente para padres de familia y alumnos que transitan por esta zona, ya que en la noche, bueno, algunos que transitan, bueno, no tienen el cuidado. Algunos automovilistas y rebasan a exceso de velocidad, incluso algunos se meten por algunas partes donde no corresponde. Y, bueno, esto podría ocasionar algún accidente. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a este ciudadano quien nos menciona lo siguiente? Que el cable se lo robaron a las 12 de la noche. ¿Pero cable de qué fue? De teléfono. Seguido y con esta vez ya son tres en este año. ¿En este año? Sí, en poquito tiempo, en 15 días. Bueno, pues, nosotros damos parte y vienen a ponerlo. Ajá. Pero, pues, ustedes se quedan sin... Sí, nos quedamos sin... Ahora sí, sin servicio. Ajá. Y es importante porque luego tenemos... Alguna emergencia. Alguna emergencia. ¿Y a dónde? Ajá. Seguido se lo están robando. Ajá. ¿Qué más? Ahora lo que también nos molesta, que ya se le dijo al señor de acá que vea sobre esto, porque, mire, están poniendo la malla ahora de este lado. Los niños que se vienen de la escuela para allá esperan que haya un accidente, pues, no se vale. No se vale. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la malla, oiga? Que ya están poniendo malla de este lado. No sé si la vieron sobre los árboles así de este lado. ¿Ya no se puede pasar? No se puede pasar. Es un peligro para la gente. Y no hay alumbrado, ¿verdad? No, según el alumbrado lo iban a poner, pero el señor no deja. Sí. En el año pasado hubo como seis veces, ocho veces que se lo robaron. Ajá. Ajá. Y, pues, todos íbamos a ver ahí a... Ahora sí, a este... A teléfonos. ¿Por qué íbamos a pagar todo el mes? Pues, si eran 15 días luego que dilataban para venir a poner. Oye, ¿esto quiere decir que, pues, no tienen vigilancia? Principalmente por la noche. Casualmente. Lo que hace falta, que necesitamos, es vigilancia. Que vigilen acá. Porque también, pues, en la noche es cuando se sueltan los muchachos que andan haciendo relajo. Bueno. Lo que necesitamos es que el gobierno mande vigilancia. Ah, casualmente. Porque por eso mismo hacen lo que hacen. Porque no hay nada. Sí, pues, es lo que nosotros estamos viendo, que es muy peligroso para todos. No nada más los que vivimos aquí, sino para los que vienen de fuera. Ahora caminan los niños que vienen a la primaria. O, pues, a veces las personas que tienen que venir en la noche. Porque allá antes ha habido accidentes. Aún cuando todavía no estaba la malla, ya hubo accidentes. Y por eso es peligroso para todos. Incluso las personas que vienen caminando, que trabajan aquí, pues, vienen de crucero para acá. Y, pues, vienen así en grupitos de seis, ocho personas. Yo digo que para todos es peligroso. Por ejemplo, pues, usted que sabe manejar. Y, pues, alguien que no lleva, qué sé yo, algo reflejante. O, qué sé yo. Pero, pues, no hay luz en la carretera. No hay luz. Sí, pues, no sé. ¿Qué esperamos? Como dicen, después del niño ahogado, tapar el pozo. Pues, no, ¿verdad? Entonces, antes. Siempre antes. Sí, pues, ahorita, por el momento, pues, no casi. Bueno, mi atención ahorita en esto. Yo creo que eso se iría por pasos. Que son varias. Yo creo que no es la única colonia en que, pues, también, pues, suceden. Situaciones. Digamos, situaciones así que, pues, a veces que sí llegan a robar. Pero ahorita el cable es lo que, ajá. Aparte de la malla y cable que se han robado ya frecuentemente. Sí. Ah, pues, sí. Yo creo que todos porque, pues, una llamada, una urgencia, algo. O el médico, qué sé yo. Porque no todos tenemos celular, ¿verdad? Entonces, siempre, pues, el teléfono, pues, en casa, pues, nos ayuda. Sí, sí, así es. Y, pues, no sé. Yo pienso que todo tiene solución, pero es, pues, ver qué. Adriana, ahí tenemos el llamado principalmente a las autoridades de seguridad pública y también servicios públicos, quien, bueno, hace referencia a la oscuridad que empera en la zona. Este es el llamado, este es el comunicado. Número de contactos, 44-122-4446 para hacer su reporte ciudadano. También visítenos en nuestras páginas oficiales, informativotv.com.mx para que usted, bueno, así se llegue a enterar de las noticias que se registran en el municipio de Atlixco. Tenemos mucha información. Continuamos contigo. Gracias. 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 Gracias.